La Cumbia y el sabor de la única y espectacular, tropicana, tropicana Solamente regalamos un poquito de bonicol por ahí a las doces Oye que rico se baila en San Juan de Guadalajara ¡Uy! 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 A ver la marita hasta arriba la gente que está contenta Vamos a bailar rico, chévere, eso es San Luis de Guadalajara, hombre vaya, anda Oye que rico ¡Uy! La-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la ¡Uy! Oye, ábre tus ojos y yo se animo Disons van las cosas buenas que tienen la vida Abra tus ojos, mira hacia arriba Disfrutando sus manos, me quiere la vida ¡Opa! ¡Oye, señor! Un desastre de barrios, una botella de brillos Un suspiro, una mirada, una liga y la cancata Una calle que despejo, un amigo muy consejo Un ejemplo, un jovenero, aunque no llegues sin miedo Nunca va a ir soltando, mirando a mi miedo Un hermano río cerro, junto a ti por el cielo Y no vienas de peor, y verás cosas buenas En la liga es tu amor, mirando a mi novedad ¡Oye, señor, rico! ¡Oye, señor, rico! ¡Oye, señor, rico! Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abra tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡Oye, señor, rico! ¡Oye, señor, rico! ¡Oye, señor, rico! ¡Oye, señor, rico! Para ti Claro que sí, vamos a invitar por allá la gente Que ya están los cinco en esta plaza esta noche A iniciar con la música Somos sus amigos de siempre Lo único y espectacular Tropicana, Tropicana ¡Oye, señor, rico! 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 en años a lo largo de la guerra en la conversación amén no 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 oye que rico abre tus ojos mira hacia arriba disfruta las cosas buenas que tiene la vida abre tus ojos mira hacia arriba disfruta las cosas nuevas que tiene la vida hui 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 piensa a hui este poder la felicidad uva el aplauso el aplauso